El Partido Comunista, frente al proceso de postulación e inscripción de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, consideró a la hora de evaluar el desarrollo de ese proceso, consideró que el conjunto de trabas, el conjunto de improvisaciones que puso en desarrollo el CNE, impidió que amplios sectores de venezolanos y venezolanas que acudieron a la fase inicial de ese proceso, que era la preinscripción, no pudieron completar ni formalizar su inscripción posterior, debido a ese conjunto de directrices contradictorias que el CNE impuso. Cosas, por ejemplo, como modificación de los formatos y de las planillas, que en una oportunidad eran de un tipo y después se modificaron de manera imprevista, de manera en escasos dos días, generando, por supuesto, no solamente confusión, sino pérdida de tiempo y de recursos de mucha gente, de recursos económicos de mucha gente, que recogió la firma en un momento y cuando le cambian la orden, cuando le cambian el formato, evidentemente no pierden lo que hicieron anteriormente y entonces tuvieron que comenzar nuevamente a recoger la firma. El tema de los laxos, dijeron en una oportunidad que el proceso de consignación de planilla y de inscripción se iba a hacer en dos momentos, uno del 6 hasta el 10 y otro del 11 hasta el 14, y resulta que a la final decidieron unir esos dos momentos y evidentemente que le generó un fuerte, contundente daño a los aspirantes, a los candidatos que iban a formalizar. De tal manera que todo ese cúmulo de improvisaciones, desdice de lo que inicialmente el CNE había planteado, con bombos y platillos, en el sentido de que cuando anunció el primer boletín de las preinscripciones, indicando que se habían preinscrito más de 53 mil personas, con ese bombo y platillos catalogando de exitoso ese proceso de preinscripción, a la final, esa cantidad de candidatos y candidatas que tenían que formalizar su proceso no pudieron hacerlo producto de esas trabas y de esas improvisaciones. Es decir, hay una incongruencia entre el discurso y los hechos. De tal manera que aquí estamos en presencia de un proceso excluyente, excluyente, es un proceso que ayudó, o mejor dicho, estuvo a servicio de algunos sectores que tienen maquinaria, que tienen recursos para ello, dejando y excluyendo a sectores importantísimos de eso. En consecuencia, el Partido Comunista le hace un llamado, solicita formalmente, publicamente al CNE a que extienda los laxos de preinscripción, inclusive de inscripción y de registro por una semana más, hasta el lunes 19, para que los sectores que no pudieron concretar su inscripción tengan la oportunidad de hacerlo. Gracias. Gracias.